Personal de la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa, EMABRA, junto a funcionarios del Banco Eco Futuro, plantaron alrededor de 100 plantines en el Distrito 5, Zona Hayhuayco. Estamos empezando ya la campaña masiva que tenemos como EMABRA, la campaña de forestación de un millón de plantas. Nosotros invitamos a toda la ciudadanía a ser partícipes de esta masiva campaña de deforestación a la cabeza de nuestro alcalde, capitán Manfred Seyes, y agradecerles también a las bancas que se están sumando a esta campaña masiva que realmente creo que ya es menester activar esta campaña. La actividad se realizó mediante una alianza interinstitucional dentro del marco del compromiso con el medio ambiente. El plantado de estas especies se efectuó la mañana de este sábado. Los voluntarios acudieron a las calles Aguirre, Gainsport y Chimoré con implementos de jardinería. y con su gran entusiasmo de contribuir con su granito de arena al medio ambiente. ECO Futuro a través de su brazo de responsabilidad social empresarial está apoyando la campaña. Trabajamos en cuatro ámbitos principales que son la limpieza de la ciudad, forestación, la promoción de flora y fauna y gestión de residuos sólidos. Entonces esto es parte de nuestra actividad que va dirigida al medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!